La, 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 la Quienes serán como yo Buscadores de tesoros Quienes serán los mijotes Y quienes serán nosotros Tienes personas con alas, quienes andan por el suelo, quienes caen, quienes pierden en el camino, su cielo. Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños. Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo. Si estás aquí, sálvame, que sin ti me pierdo. Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños. Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo. Si estás aquí, sálvame, que sin ti me pierdo. Quienes fabrican los puentes, para qué islas y mares, por fin un día se encuentren, quienes son los que no saben, quienes han sido elegidos. Por una infancia sin ruinas, para marcar el destino, de poetas y de lujas. Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños. Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo. Si estás aquí, sálvame, que sin ti me pierdo. Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo. Si estás aquí, sálvame, que sin ti me pierdo. La, 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 la su propio satélite a todo el país. LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina.